hola amigos soy román del club mar castropol de astudias y quiero explicaros cómo hago mi bajo invisible de la manera más amena posible sería la realización de un bajo parafondeada hecho con todo fruocarbón o sea fruocarbón puro todo invisible con madre y perlinas pegadas hola amigos voy a explicaros cómo realizo mi bajo invisible sería un bajo para embarcación fondeada he hecho todo con fruocarbono o sea fruocarbono puro 100% con una madre de fruocarbono 100% en la que van pegadas unas perlinas que serían al tope de las ternosferas en este caso sería un bajo clásico de 33 por arriba con tres ternosferas para pescar por encima del plomo bueno es más fácil de lo que parece en este caso el material a emplear sería fruocarbono 100% puro para la madre y como en otras ocasiones para ahorrar tiempo ya he colocado las perlinas en este caso a ver si se ve bien en este caso pongo 2 2 para hacer tope debajo de la ternosfera no sé si se ve bien a ver a ver si se ve bien podemos colocar una también como he dicho la madre es 100% fruocarbono puro en este caso es un esmolcero bueno los materiales a emplear son los que utilizo siempre en este caso necesito la madre fruocarbono que podría ser de florine pero hoy voy a hacer un bajo invisible y necesito un fruocarbono puro las ternosferas serían las ADC SS de 2,4 de diámetro exterior y las microperlas blocantes también de ADC de 0,35 en este caso voy a prescindir del rolling aunque tengo un rolling colocado hoy voy a hacer gaza por arriba gaza inferior que va al plomo que iré aquí donde tengo el dedo y luego la parte superior a dos metros iría otra gaza una gaza superior la gaza la realizo con tres microperlas de tamaño 60 que son las que tengo aquí metidas de tamaño 60 bueno no necesito nada más que el punzón y el pegamento el punzón el de siempre que utilizo todos los años ya está unido a mí desde hace mucho tiempo es un punzón de aplicación de barniz que utiliza los mosqueros a mí me es muy fácil trabajar con él además según acabo de pegar no hago nada más que pasar un poco un cuchillo lo limpio perfectamente de los restos de pegamento y como nuevo necesitaría también donde aplicar las gotas de pegamento que sería en este caso una superficie plástica en este caso un separador de una caja de herramientas o aprovechamos reutilizamos el plastiquito donde viene el envase el envase de las tecnosferas que lo utilizo mucho me es muy cómodo y bueno vamos a empezar como he dicho el bajo sería de dos metros con separaciones de 50 para gametas de 40 empezaríamos empezaríamos con la primera tecnosfera 50 centímetros en este caso voy a dar un poco más para hacer la gaza daré 55 entonces colocamos la primera es muy importante la tensión del hilo a la hora de pegar que esté bien tenso si no quedaría mal pegado o sea no sería lo correcto vamos a medir la segunda a 50 centímetros es importante no me canso de repetirlo que esté bien tirante el hilo a la hora de situarlo en el soporte para pegar en este caso el soporte es un soporte estronfo que viene preparado para colocar tres aparejos vamos a por la tercera ya está colocada bien tenso el hilo y ahora igual que abajo le damos un poco más de 50 para que nos quede a 50 porque vamos a hacer una gaza final 55 y ahí cortaría vamos a colocar los soportes para que no tengamos ningún lío a la hora de pegar ahora prepararía las microperlas las microperlas para las gazas en este caso de 60 empezaríamos por la gaza inferior voy primero a centrar las microperlas las microperlas con la rotoperla para tenerlo para tenerlo ya preparado a la hora de pegar bueno ya las tengo colocadas entonces cogería un extremo el extremo en este caso inferior que me lo marca las dos rotoperlas las dos microperlas de la primera rotoperla este es el inferior lo que había en chaflán para meter las microperlas de 60 tres perlinas tres perlinas de 60 ¿está? 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 Bueno. Luego la ajustaría un centímetro. Y ahora la otra. Y tendría la raza superior. A ver si se ve. Se me suelta. Ya que tengo esta sujeta. La voy a pegar primero. Bueno. Solo me quedaría echar el pegamento en la superficie plástica. Hacemos un par de gotas. Es más que suficiente. Cortado se secar bien la boca. La boca del pegamento. Bueno. Empezaría a pegar por la parte interna y todo alrededor. Cogiendo las tres micro perlas. En este caso me han quedado ya las tres juntas. Y luego por abajo. Para que chupe bien el pegamento. Cogiendo todo alrededor. Ya tendría la raza inferior. Ahora iría a por la gaza inferior. La que está junto al plomo. La que va a estar junto al plomo. La dejo aproximadamente a una medida de un centímetro. Y aplico el pegamento. Primero por el interior. Para que chupe bien. Y luego por el interior y todo alrededor. Y que chupe bien el pegamento. Siempre aplico por debajo. Como a cinco milímetros la gaza por debajo. Aplico pegamento unos cinco milímetros por debajo. Lo mismo en las micro perlas que hacen de tope. La colocaría para que se vaya secando. Y ahora empezaría a pegar los topes de la roto perla. Empezaría por la deslizando a través del hilo. Aquí van dos micro perlas. Le pongo unos golpecitos. Se ve que esta. Que el pegamento ya hace efecto. No se mueve. Y ahora aplicaría. En la micro perla. Tope. Que está por encima de la tecnosfera. Unos cinco milímetros. Por detrás. Y iremos a la siguiente bloque. Cinco milímetros por detrás. Cogemos una separación entre micro perlas pegadas. Donde rueda la tecnosfera. Yo dejo entre un centímetro y centímetro y medio. Me aproximo más a un centímetro que a centímetro y medio. Es una manía. Y vamos a por la última. El pegamento la verdad es que actúa muy rápido. El pegamento. El pegamento es un pegamento que ha adquirido en la tienda de mi amigo Valenzuela. En la tienda de todo Nautic. Es un pegamento especial. Para pegar florines y fluorocarbonos. Bueno, pues esto ya está. Voy a repasar un poco los cinco milímetros. Pero esto está ya perfecto. Esto está perfecto. Bueno. Y nada. Este sería un bajo invisible de los que hago. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya sido ameno. Un saludo amigos. Gracias. 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 Gracias.